Cuenta atrás para la presentación de la declaración de la renta. El plazo comienza el próximo 6 de abril. Las fechas son las habituales. El 4 de mayo... Se puede solicitar cita para hacer las declaraciones en las oficinas de Hacienda y el 10 de mayo es el primer día en el que cualquier contribuyente puede presentar su declaración de la renta. Una de las novedades de la campaña es la puesta en marcha del nuevo sistema denominado RentaWeb. Supondrá una propuesta de declaración, como venía siendo el borrador, pero más sencilla y ampliada a todos los contribuyentes. Y cualquier contribuyente que no sea ni profesional ni autónomo, con introducir la casilla 490 de la declaración de renta del ejercicio 2014, puede acceder a sus datos, ver, modificar y validar su predeclaración de renta. Esta campaña de la renta es la primera que se llevará a cabo tras la reducción del IRPF que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2015. Además, en Castilla-La Mancha se aplicarán otras deducciones. Tenemos la deducción por nacimiento de hijos, tenemos la deducción por ascendientes-descendientes y también en Castilla-La Mancha tenemos la deducción por la adquisición de libros de texto y enseñanza de idiomas para los niveles de primaria y secundaria. Y recuerden, nunca lo dejen para el último momento. Avanzar un poco los trámites, ver los datos fiscales, ir preparando toda la documentación y avanzar para evitar problemas de última hora. Están obligados a declarar quienes obtengan más de 22.000 euros de rendimientos íntegros o aquellos que tienen más de un pagador.